En el Valle de las Rosas Silvestres. El Valle de las Rosas Silvestres. Nuestro valle, nuestro mundo. El río del amor. En el que como colonos hemos vivido y trabajado. Hemos cuidado de nuestros animales, labrado nuestros campos y guiado a nuestro ganado por la extensa tierra, preparándonos para el duro invierno. No fue una vida fácil. Y a pesar de todo, las mujeres del valle sabían lo que era amar. Y el alto precio que, en ocasiones, hay que pagar por ello. Hacía poco que Lily Wright había perdido a su madre. Y había dejado la ciudad para vivir al cuidado de su tía Mildred y su tío Warren. Un modesto criador de ovejas. No tengas miedo. Todo irá bien. Lo que sea que te ocurriera haya pasado. Su gran dolor había hecho su corazón aún más sensible. Y, pese a su juventud, era capaz de ver en el interior de las personas y los animales. ¿Quién es usted? ¿Qué está buscando? ¿Es suyo? Lo vi aquí hace unos días y desde entonces vengo a visitarle. Está muy asustado. Le tranquiliza que le hagan. No es bueno que esté aquí solo, así nunca superará los recuerdos que le atormentan. ¿Qué le hace pensar que le atormentan los recuerdos? Se ve a la legua. Iska quedó traumatizado por un incendio. Es impredecible. Quizá yo pueda ayudarle. Se me dan muy bien los caballos. A mí también. Márchese y no vuelva más. Mira, ¿eso de ahí es el castor? No. A lo mejor está aquí. Ahí está. ¿Dónde? Ahí, mira. Hola. Mickey. Becky. Hola, Lily. ¿Qué? ¿Habéis visto ya al pequeño castor? No. Bueno, tal vez mañana. Ahora tenemos que volver a casa. Es la hora de la oración. Menuda lata. Siempre con el dichoso rezo. Más vale que no te oiga tu padre. Ya sabes qué piensa el tío Warren de los blasfemos. Te castigará una semana sin salir de casa. Venga, daos prisa. Vamos. Ya vamos. Venga. Mildred. Ya estamos aquí. Hola, mamá. Mirad, ahí viene papá. Mamá, mira cómo montó. Por fin llegáis. Venid aquí. Venid aquí. No corráis. Venid. Lavaos las manos y entrad en casa. Y preparad vuestras Biblias. Yo me encargo de tu caballo, tío Warren. Date prisa. Vamos a rezar. Gracias, Lily. Vamos, chicos. Falta media hora para acabar la jornada. Hola, jefe. Hola. Acaba de llegar de la oficina de correos. Ah. Nos complace comunicarle que se le ha asignado el suministro de... Con esto podremos salir adelante en los próximos dos años. Sí, claro. Pero me preocupa cumplir con los pedidos. El aserradero ya está al límite de sus posibilidades. Tendríamos que producir más energía. Con el vapor no es suficiente. Y ya tengo en mente un plan. Aprovecharemos la fuerza del agua. ¿La fuerza del agua? En las montañas hay varios ríos que podemos represar. Y de ello tendremos la energía que nos falta. Mira, ya le he echado el ojo a un sitio concreto. En Nospik. Por encima de los grandes cerros. Será el sitio perfecto. Parece una buena idea. Oiga, jefe. Pero necesita que le asesoren, ¿no? Hay presas desde hace miles de años. Al fin y al cabo, para algo tienen que servir mis estudios de arquitectura, ¿no? Estupendo. Seguiré leyendo el Antiguo Testamento. Timoteo, capítulo primero. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Michael y Charles, id a vuestro cuarto y no salgáis. Hoy os vais a quedar sin cenar. Solo se están divirtiendo. Los dos son niños. Elizabeth, mientras vivas en esta casa, tendrás que respetar nuestras normas. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para ti. Prométeme que volverás lo antes posible. Cada minuto sin ti es una tortura para mí. No sufras, amor mío. Solo serán dos semanas. Después estaré de vuelta en casa. ¡Vámonos! Necesito comprar unas cortinas para animarme. Date prisa. No puede enterarse de que te vas al pueblo. ¿Es que comprar también es un pecado para él? El dinero escasea. El dinero escasea. En estos tiempos hay que prescindir de los caprichos. Y encima tenéis que mantenerme. Si al menos pudiera ayudaros aportando algo de dinero. Oh, Lili, ven aquí. Cómo me alegro de que estés en casa. No sabes lo sola que se llega a sentir una aquí, alejada de todo. Además, tú eres lo único que me queda de mi querida hermana. Estoy muy a gusto aquí. Por cierto, ayer, cuando fui a ver el semental del que te he hablado, vi a un hombre que no conocía. Aseguraba ser el dueño del caballo. Lo siento, aquí no conozco a nadie. A nadie en absoluto. Entonces deberías venir alguna vez al pueblo. Así te relacionas con la gente. Gracias, Lili. Pero no me encuentro bien desde hace algún tiempo. Además, estoy segura de que estás deseando ver a tu nueva amiga. Como quieras. Hasta luego. La amistad se alimenta de las diferencias. Los atributos que echamos en falta en nosotros mismos los admiramos aún más en nuestros mejores amigos. Como ocurre en el caso de Lili y la caprichosa Carol. Señor Scott. Señorita. Me llevo tres metros de la azul y cinco de la seda verde. Quedarán unas cortinas preciosas. Enseguida se lo preparo. ¿Para qué quieres más cortinas? Hola, Lili. Pero si ya no te quedan más ventanas. Entonces tendré que decirle a Richard que encargue que me hagan más ventanas. Señor Scott. ¿Sí? ¿Sería tan amable de prepararme esto para mi tía? Sí, por supuesto. Enseguida. Mira, me lo ha regalado Richard por nuestro primer aniversario. Te quiere muchísimo. Me alegro de que seas tan feliz. Pero ahora tengo que soportar dos semanas sin él. Tú también podrías tener uno. ¿Quieres compartir a Richard conmigo? Richard no es el único hombre importante de mi vida. También está mi hermano. Graham no sabe hablar de otra cosa que si Lili esto, Lili aquello. Por cierto, ¿conoces a un hombre de unos treinta y tantos, cuarenta años, con el pelo blanco y bastante alto? Es el dueño del caballo del cercado que te dije que voy a visitar. Tendrían que secuestrarme para que yo saliera del pueblo. Odio el bosque y los prados. Quédese el cambio. Tienes que venir a que te enseñe mis muebles nuevos. Hasta luego, Kate. Pasaré a recoger mi paquete a la vuelta. Ya ve que no se le puede decir que no a Karen. Los muebles son una preciosidad. Richard los ha mandado a traer de Nueva York. ¿Por qué? ¿Es que ya has vuelto loco al carpintero del pueblo con tus peticiones tan especiales? No. En el aserradero no tenían la madera que tenía en mente. Gracias, Susana. No hay de qué. Ese hombre del bosque podría ser Henry Castleton. Es el dueño del aserradero. Hace unos años, su mujer murió a causa de un incendio. Fue horrible. El caballo estuvo allí. Buenos días, señor Graham. Mira por dónde, Graham. Cualquiera diría que eres adivino. ¿Cómo puede ser que siempre aparezcas cuando Lily está de visita? Serás descarada. En realidad, me paso el día entero mirando por si la veo. Y el banco va a ir directo a la ruina por su culpa. Querida Lily, ¿cómo me alegro de verla? Yo también me alegro. ¿Richard ya se ha marchado? Sí. Mi querido cuñado te ha dejado enteramente en mis manos. Preferiría cuidar a un saco de pulgas. Bueno, ¿cuándo me concederá el honor de venir conmigo hasta Helena para bailar? Mi tío desaprueba esas diversiones. Su tío me rompe el corazón. ¿Qué debo hacer para disuadirla? Me temo que para poder llevarla al baile tendrás que pedir su mano. El luto por su mujer había bloqueado a Henry Castleton durante mucho tiempo. Pero ahora volvía a tener energía y proyectos. Ya es a la tercera oveja a la que se le cae la lana. Me temo que tendré que avisar al veterinario. Warren, tenemos que hablar urgentemente. Si es para pedirme dinero o algo que supuestamente necesita uno de los niños, puedes ahorrarte la charla. Todo lo que tenemos está invertido en el ganado. Le ruego a Dios que tengan solo calor y no la peste. Si la voluntad del Señor es llevarse las ovejas, no nos quejaremos. Con todos mis respetos, Warren. Si Dios arrebata todo lo que tenemos a nuestra familia, me quejaré con todas mis fuerzas. Me gustaría saber si es posible realizar lo que pensé ayer junto al río. Necesito medidas exactas, características de diferentes explosivos y todo eso. Sí. Por cierto, a los pies de la montaña el río hace una curva y penetra en los pastos. De eso ya me ocuparé más tarde. Primero, necesito saber si realmente es posible construir una presa en el lugar que he elegido. Hace poco soñé que se me aparecía un hada madrina y por la noche lo ordenaba todo. Ya, pero me temo que no haya hada madrina que arregle este desorden. Necesito urgentemente una oficinista. Y no tengo ni idea de dónde puedo conseguirla. Gracias. Hola, hermanita. ¿Has ido de compras otra vez? Sí. Me aburro como una ostra sin richar. Pues aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Cuál? Por casualidad, en tus revistas de moda hay vestidos de novia de la talla de Lily. ¿De verdad? ¿Quieres casarte con Lily? Ahora mismo me dirijo a hablar de hombre a hombre con su tío. Lily es mayor de edad, pero creo que es importante que él nos dé su bendición. No, 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 no estás obligado. Pero... ¿Querías verme, no? Necesito una oficinista que sea competente. Si no, me ahogaré en una montaña de planos y de facturas sin pagar. ¿Y nadie conoce a la gente de la comunidad como tú? Lily Wright. Desde hace unos meses vive con sus tíos, los Johnson. Y por lo que dicen, asistió a la escuela superior de señoritas. Lily es una muchacha encantadora. Si te dejaras ver de vez en cuando por la iglesia, ya la habrías conocido. Sabes mejor que nadie que no he vuelto a pisar una iglesia desde la muerte de Catherine. Y lo de rezar, lo tengo también muy abandonado. Henry. Dios te protege de todas formas. El señoritas. ¿Es que no se lo dejé bien claro? No quiero que se acerque usted a Iska. ¿Es que no quiere que consiga superar su trauma? ¿Por qué dice eso? A veces nos sumimos en un estado de tristeza permanente, porque nos da miedo lo que podamos encontrar después. ¿Quién es usted? Me llamo Lily Wright. No puede ser. Se lo aseguro. Acabo de hablar con el padre Lucas. Me ha dicho que es usted el tipo de oficinista que busco. ¿Cómo? ¿Quiere que trabaje para usted? Me imagino que después de mi comportamiento de ayer, no tendrá mucho interés en trabajar para mí. Pero le ofrezco un buen sueldo y... Bueno, su comportamiento tampoco fue tan horrible. Me encantaría trabajar para usted. ¿Domina usted la ortografía y hacer posible la taquigrafía? Tecleo a máquina con diez dedos, sé algo de francés, de contabilidad... Empieza mañana. Gracias. Hay novedades, Lily. Imagínate, el señor Parker ha venido hasta aquí para pedir tu mano. Qué sorpresa. No sabíamos que te estaba cortejando. Yo tampoco. Apenas conozco a Graham Parker. Carol está empeñada en que hacemos buena pareja, pero no pensaba que lo dijera en serio. Te equivocas, Elizabeth. El señor Parker hablaba muy en serio. Quiere casarse contigo. Me propuso que fuéramos a bailar juntos, pero de ir a un baile a ir al altar hay un buen trecho. Pero, Lily, el señor Parker es muy buen partido y no puedes vivir con nosotros eternamente. Tengo trabajo. El señor Castleton me ha ofrecido un puesto en la oficina del aserradero y le he dicho que sí. Sin mi consentimiento no trabajarás en ningún sitio. Soy mayor de edad, tío. No necesito tu consentimiento. Ya te dije que esa chica traería problemas. Es tozuda y le falta mucha humildad, igual que tu hermana. No te preocupes, Warren. Hablaré con ella. Si las cosas siguen así en la granja, no podremos permitirnos tener otra boca que alimentar. Gracias, señor Parker. Nuestro banco apoya las ideas que contribuyen al progreso de nuestro precioso valle. Todos se beneficiarán de la presa. Dentro de un año se duplicará el número de empleados. Se trata de un proyecto muy interesante. Hoy hace un día precioso, ¿verdad? Yo diría que ideal para lucir mi última adquisición. No me diga qué es. ¿No será usted Carol Parker? La joven que volvía locos a todos los muchachos con sus preciosos ojos. Sí, la misma. Pero ya no soy Parker, sino Boltz. Ahora hace justo un año que me casé. Es increíble. En cuanto me descuido, las niñas que se reían despanzurradas se convierten en honorables esposas. Y el siguiente en casarse es Graham. Vaya. Enhorabuena. Que tengan un buen día los dos. Es muy apuesta. ¿Por qué no se habrá vuelto a casar? Porque no todo el mundo tiene tu obsesión por las bodas. Lily. Ah, gracias. Hoy es mi primer día de trabajo. Deseame suerte, tía Mildred. Si accedieras a casarte con Graham Parker, ya no tendrías necesidad de ir a trabajar. Estoy deseando poner en práctica todo lo que aprendí en la Escuela Superior de Señoritas. Sería una pena haber estudiado en vano. Tu madre también querría que encontraras la felicidad casándote con un buen hombre. Querría que encontrara la felicidad casándome con un hombre al que amara. Ay, Lily, el amor. ¿Te encuentras mal? ¿Quieres que te traiga un poco de agua? Ya se me pasa. Es que no he dormido bien. Eso es todo. Eso mismo decía mi madre. No logro hacerme la idea de que ya no esté con nosotros. Lily. Creo que tu madre te hubiera deseado mucha suerte en tu primer día. Igual que yo. Aquí está mi oficinista. ¿Creía que no iba a cumplir mi palabra? Después de lo mal que empezamos, no estaba muy seguro. Gracias. No hay de qué. Este es Cliff Barlett, mi mejor hombre y mi capataza. Lily Wright. Encantada, señor Barlett. Ya veremos si sigue tan contenta cuando el jefe le enseñe el trabajo que le espera. Mejor sigo lo mío. No le haga caso. Sí, bueno. Tras la muerte de mi mujer, estuve unos meses en Montana para evadirme de todo. Fue entonces cuando empezaron a acumularse los papeles. ¿Cuánto tiempo hace de eso? Casi dos años. Entonces, eso ya no le sirve como excusa. ¿No aceptaría usted trabajar horas extras? Sí, claro, pero... Si le soy sincera, me da la sensación de que solo se toma en serio las cosas más importantes. Pero ignora todo lo demás. Esta planta, por ejemplo, lleva aquí mucho tiempo sin que nadie le haga caso. Sin embargo, yo diría que las carpetas más importantes parecen estar impecables. Me parece a mí que hay cierto orden dentro de este caos. Sí, bienvenida al equipo, señorita Wright. Después, tengo que subir al río que quiero represar y me gustaría que me acompañara para tomar nota de las medidas y las observaciones. Claro. Bien. ¡Vamos, chicos! ¡Dentro! ¡Venga, vamos! ¡Entranlas! ¡Venga, todos acercados! ¡Sin miedo! Sí, eso es. ¡Mildred, me muero de sed! Te traigo el primer zumo de nuestras propias cerezas. ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Me ha salvado en el último segundo! ¿Te hubieras imaginado cuando estabas en la escuela de maestras que acabarías en una granja criando ovejas? No. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo? En su día me casé con un hombre de libros y pensé que viviríamos siempre en la ciudad. Pero amo al granjero igual que al maestro. ¡Michael! Ten cuidado, hombre. ¿Quieres mirar? ¡Vamos, vamos! Warren, sé que quieres de nuestros hijos aunque no siempre se lo demuestres. Como su padre soy responsable de educarnos de hacer que cumplan los mandamientos y de que sean personas honradas. De darles amor y cariño ya te encargas tú. ¿Qué haces? Suponiendo que tuviéramos un cuarto hijo. No empieces, Mildred. No digo ahora, cuando sea. Prométeme que te encargarás de que eso no ocurra. Ya me paso demasiadas noches en vela porque no sé cómo vamos a sacar adelante a los tres que ya tenemos. Si tan preocupado estás y ves que estamos a punto de irnos a pique ¿no sería mejor que volviéramos a Helena? Mildred, sabes tan bien como yo que no nos marchamos de Helena por voluntad propia. Vamos. He oído en la tienda un rumor de lo más extraño. Se dice que Lily trabaja para Henry Castleton. ¿Cómo dices? Le ayuda con los papeles y las cuentas. Eso no me gusta. No me gusta lo más mínimo. Espera, espera. Gracias. Su luz hace que brille el sol en la sombra. Hoy hace más calor que de costumbre. ¿Quiere beber un poco? Sí. Gracias. ¿Y ahora? Le echo una carrera hasta el bosque. ¿Lo dice en serio? Sí, vamos. De acuerdo. ¡Este es el sitio! Aquí explosionaremos la roca para represar el río. Y con la fuerza del agua impulsaré una sierra que tendrá el doble de potencia que una movida por vapor. Por lo que dice, parece que tenga grandes planes. Y los tengo. ¿Nació usted aquí o emigró de algún sitio? Mi abuelo procedía de una familia caudalada de cerca de Manchester, de Inglaterra. Por desgracia, al ser el segundo hijo, heredó solo una pequeña parte de toda la fortuna. Qué lástima. Al menos sería un joven libre de preocupaciones. Sin duda. Además, tiempo después, su hermano mayor lo perdió todo. Sin embargo, pese al poco capital inicial que tenía, consiguió alcanzar el éxito en este valle. ¿Con el aserradero? Como leñador. Compró terrenos y empezó a vender los árboles en pedazos sueltos. Fue mi padre el que fundó más tarde el aserradero. Me parece bonito que todo quede en familia. En la nuestra no había nada que transmitir de unos a otros. Claro que sí. La inteligencia. Y además, muchísima. Sí, mi padre era sastre. Pero se le daban muy bien las cuentas, igual que a mí. ¿Lo ve? Ha heredado usted su talento y de esa forma queda en la familia. Me encanta su lógica. Al final, acaba dándole la vuelta a todo a su gusto. A trabajar antes de que anochezca. Si represa el río aquí arriba, ¿no se secará el cauce del río en el valle? Aquí hay muchos ríos y arroyos. No creo que afecte al caudal. Ya basta por hoy. No creo que nos dé tiempo a volver a la ciudad antes de que anochezca. ¿Y dónde vamos a dormir? ¿Aquí? Aprovechemos para conocernos un poco mejor. Empieza usted. Gracias. Vamos a ver. Nací y crecí en Helena. Fui hija única. Mis padres ya eran bastante mayores cuando se casaron. Ya no vive ninguno. Mi padre murió hace ya algunos años. Yo me fui a la escuela superior de señoritas. Y mientras estaba allí, mi madre enfermó. La noche en que murió, yo no estaba con ella. Vaya. Vayamos a dormir. ¡Vaya. ¡Gracias! La vida no pregunta si es buen momento o si la cosecha ha sido buena o mala. Se abre paso cuando quiere, aunando los recuerdos más dulces con los dolores más amargos. Sé lo que estás pensando. Que la dejé en la estacada. Igual que tú. Pero no es cierto, amigo. No pude hacer nada, y tú tampoco. O como dice Lily, no se puede engañar al destino. La señorita Lily Wright. Aquí tienes, por favor. Hola. Dele recuerdo. ¡Ah, Lily! Buenos días. Si me permite la observación, con su presencia esta mañana es especialmente hermosa. ¿Tanto te cuesta sonreír un poco? Estoy sonriendo. Esa cara dista bastante de la que sueles traer los domingos. Ya sabes dónde encontrarme. Padre Lucas. Sí. ¿Cree en el amor? Supongo que te refieres al amor entre un hombre y una mujer. Sí, sí. Sí, sí. Pues bien. Es lo más hermoso que puede haber entre dos personas. Y cuando se encuentra, hay que conservarlo, alimentarlo y cuidarlo. Y no dejarse convencer de que no es importante para el matrimonio. Lily, eso abarca muchas cosas. Pero he oído que te casas con el señor Parker. No. La culpa y la expiación son los grandes temas del Antiguo Testamento. No matarás. ¿No tosí? Sí. Buenos días. Yo necesito ayuda. Dicen que puedes preparar un té. Un té que... Comprendes. No me quedan hojas de té, pero cuando haya luna llena, habrán nuevas. Pero para eso falta más de una semana. Diez días. Todavía tiene tiempo. ¿Quiere un poco de agua? No. No. Adiós. Buenos días. Hola. Hoy le he echado en falta en la iglesia. A pesar de que no tengo mucho que ver con la iglesia, me alegra saber que me ha echado usted de menos. Por el contrario, creo que usted no ha echado en falta esto. Yo no he dicho en ningún momento que le haya echado de menos. Solo he dicho que... Me ha dado una alegría. A mi tío no le gusta que hable con extraños. No soy un extraño. Vamos. Por cierto, usted también olvidó algo. Los dos hemos echado algo de menos. Gracias. 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 ¿Qué quería? Me ha traído un pañuelo que había extraviado. ¿Y no podía esperar hasta mañana? Lo habrá encontrado en el camino. Nosotros somos tu familia, Elizabeth. No lo olvides. Ese tal Castleton ha venido antes. Lo sé. Supuestamente solo ha venido a traerle un pañuelo. ¿Por qué dice supuestamente? ¿No has visto qué cara ponía a Lily? Y él también. Lily es una buena chica. Y él sabe que nos debe mucho. Hola, preciosa lavandera. Hola, Graham. Su nuevo jefe me ha dicho que podía encontrarla aquí. Así es. ¿Y para qué me buscaba? Para invitarla personalmente al baile del gobernador. ¿Al baile del gobernador? Yo no tengo ropa para eso. ¿No tiene ningún vestido de fiesta? Aquí dedicamos el dinero a otras cosas. Carol puede prestarle un vestido. Tiene el armario repleto de ellos. Graham. Es usted un hombre encantador. Y apuesto a que un montón de chicas del valle estarían encantadas de acompañarle a ese baile. Y a disfrutar de su compañía. ¿Pero usted no está entre ellas? No. Pero no me interprete mal. Me parece usted muy agradable. Para empezar, me conformo con eso. Y asistiré encantada al baile. Pero no quiero casarme con usted. ¿Se me ha adelantado otro hombre? ¿Alguien con más dinero y prestigio? ¿Es eso? Pero tiene que haber un motivo. Digamos que es igual de importante amar a alguien como no hacerlo. Podría darle ahora mismo diez motivos para que se case conmigo. Pero esperaré al baile para hacerlo. Cuento con su presencia, Lily. Y del vestido se encargará Carol. Este es el sitio. Ha elegido bien. Sí. 400 kilos de dinamita serán suficientes. Mañana empezaremos con los preparativos. Tengo que averiguar de quién son las tierras que atraviesa. Para hablar con el propietario. Ya me ocupo yo. Sí. Tiene toda la pinta. Tomaremos medidas de seguridad después de hacer unas pruebas. Pero, en cualquier caso, debe sacrificar a los animales afectados. Y quemar los cuerpos. Y las ovejas que estén sanas deben tener bastante agua. Esto aumenta las defensas. Ya le diré algo. He ido a informarme esta mañana. La granja a la que haremos perder el terreno pertenece a un pastor de ovejas al norte del pueblo. Maldita sea. Un ganadero de reses habría sido mejor. Tienen diferentes fuentes de agua en su terreno. Sí, pero... Usted dijo que podría pagarle una buena indemnización por ceder sus tierras, así que... Ya veremos. ¿Le apetece acompañarme al río? Cualquiera diría que acaba de ver usted un fantasma. Diagnóstico, gripe de oficina. Necesita salir de aquí ahora mismo. Por cierto, Graham Parker, ya sabe, el banquero se está planteando invertir en el proyecto. Por favor, no. ¿Qué tiene en contra del señor Parker? Nada, es que... Por norma, desconfío siempre de los banqueros. ¿Por qué ha tenido una mala experiencia o simplemente porque sí? Mi padre era sastre de caballero. Tenía mucho prestigio. Confeccionaba las chaquetas más elegantes. Y tendría que haber visto los vestidos que le cosía mi madre. Pero cayó enfermo y... tuvo que pedir un préstamo para no perder la sastrería. A un tipo de interés desorbitado. Pensábamos que... se recuperaría pronto y que saldríamos de aquella situación. Pero su enfermedad se alargó. Y los clientes se fueron marchando uno detrás de otro. Y cuando murió, nos quedamos con una montaña de deudas. Veo que ha sufrido usted mucho. Quizá por eso sabe empatizar tanto con los demás. Henry. La presa que vamos a construir le arrebatará sus tierras a un granjero, ¿verdad? Sí, es lo que más me preocupa ahora. Pero en cuanto sepa quién es, hablaré con él. ¿Qué ciegos deben de estar todos los hombres del pueblo? ¿Cómo dice? Con su belleza y sus encantos deberían de estar haciendo cola ante su puerta. Aún queda sitio para alguno más. ¿Pero hay alguno que pretenda en serio su corazón? ¿Qué? ¿Qué? Ayúna. Ayúna. Elisabeth. ¿Te gusta tu trabajo en el aserradero? Sí, mucha. Bueno, este río ¿de dónde procede? ¿Lo sabes? Un poco más arriba se separa como vertiente del río Bou. Somos los únicos a los que llegan sus aguas. El resto del valle lo riega el río El Bou. ¿Por qué lo preguntas? Por saberlo. ¿Qué ha dicho el veterinario? ¿Se trata de la peste? Empieza a hacer las maletas. ¿Pero a dónde vamos a ir? Iremos hacia el norte. Dicen que cuando más te alejas y más te adentras en los bosques más extensas son las tierras que te da el gobierno. Pero no podremos vivir solo de la tierra. También conceden créditos. Bueno. ¿De verdad quieres volver a probar como granjero? Dediquémonos a otra cosa. Plantemos frutales, cultivemos verduras. Tenemos tierras, tenemos agua. Warren, no me iré a ningún sitio a empezar de cero. Prefiero morirme de hambre en nuestras tierras. Buenos días. ¿Está el doctor Peterson? El doctor Peterson ha ido a la granja de Ingol a atender una urgencia. El ternero de Berta viene al revés. Ya volveré más tarde. Necesitamos medicación para las ovejas. Muy buenos días, mi querida Lily. Buenos días, Graham. Ahora tendrás que casarte conmigo, quieras o no. Ya verás como al final acaban gustándote mis besos. ¡Eso nunca! Igual que nunca me casaré con usted. ¡Ja, ja, ja! 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 Elizabeth, tu tía y yo estábamos convencidos de que eras una joven decente, prudente y recatada. Pero no he traicionado vuestra confianza. Yo, yo no he hecho nada malo. Graham me ha besado. Le has dado motivos para que pensara que podía tratarte como a una chica fácil. Warren. No es oro tu honor lo que se ha puesto entera de juicio. También está en juego nuestra reputación. Y todo gracias a ti. Warren. Entiendo tu preocupación, pero creo que es innecesaria. Si Lily aceptara casarse con Graham Parker, entonces solo se trataría de un beso entre prometidos. Si lo estáis diciendo en serio, si me estáis pidiendo que me case con un hombre al que apenas conozco y al que no amo, no puedo quedarme aquí. ¡Largaos de aquí! ¡Quiero más! ¡Fuérate! ¡Venga, fuera! ¡Cállate, joder! Disculpe que le moleste a estas horas, Padre Lucas, pero no sé dónde más puedo buscar cobijo. Sí, por supuesto, pasa. ¡Warren! Lily se ha ido. Se ha llevado todas sus cosas. A partir de hoy, nuestra puerta está cerrada para Elizabeth. Pero no puede vivir con lo poco que gana en el aserradero. Eso no me interesa. Para mí está muerta. Lo siento, Mildred. Mamá. Volveré dentro de dos días. Sé limpiar, cocinar y coser. Podría ser su asistenta a cambio de alojamiento y comida. Dudo que a mi querida Marie le hiciera mucha gracia. No quiero reemplazar a Marie. Le ayudaría con las tareas. Ya tengo mi trabajo en el aserradero. Buenos días. No sé si sería capaz de soportar que me cuidaran dos mujeres a la vez. Sin embargo, Marie lleva dos años posponiendo una visita a su hermana en Vancouver. Le da miedo que en su ausencia me muera de hambre. Lily. Lily, no es asunto mío, pero si vamos a vivir bajo el mismo techo, entiende que me facilitaría las cosas saber si es Henry Castleton el hombre al que tanto amas como para haber plantado cara a tus tíos. Sí, es Henry. ¿Le importaría decirme cómo lo sabe? Conozco a Henry desde hace mucho tiempo. Sí, fui testigo de cómo la pérdida de su mujer le dejaba destrozado. y de pronto, sin más, coincidiendo aproximadamente con el momento en el que te vio por primera vez, volvió a recuperar el brillo en mi mirada y a moverse con el brillo que lo hacía antes. Desgraciadamente hay un problema. vamos, chicos, dad más cargas al otro lado. Sí, de acuerdo. Henry. ¿Qué haces tú en las montañas? ¿Quieres estar más cerca de Dios? Llegado el día, te arrepentirás de haber sido tan poco respetuoso con tu creador. supongo que sabes que respeto muchísimo tu trabajo, Lucas. Henry. ¿Sí? Lily vino a verme anoche buscando cobijo. ¿Cobijo? ¿Por qué? Ha roto la relación con su tío. ¿Por qué? Eso tendrá que contártelo ella. Pero antes de decirte lo que pienso, quiero que sepas que me alegro muchísimo por los dos. A Lily le importa mucho su familia. Sí, lo sé. Y para ella ha sido muy duro plantarles cara a sus queridos tíos. Pero además hay otro problema. El río que quieres represar va directo a la granja de su tío. ¿Cómo sabes eso? Me lo ha dicho ella. Ayer estuvo hablando con su tío. Es su único suministro de agua. Si construyes esa presa, sus tierras se secarán y sus ovejas morirán de hambre. Por la actitud de tu amiga, cualquiera diría que soy el mismísimo conde Drácula. ¿Y todo por un beso de lo más inocente? Un beso que le arrebataste con violencia. ¿Por qué demonios no quiere casarse conmigo? Y ahora huye y se refugia en casa del párroco. Solo puede haber un motivo para eso. Y es que haya otro hombre. En la granja no hay nadie de quien poder dudar. y en el pueblo apenas conoce a nadie. Seré idiota. Tendría que haberme dado cuenta antes. El padre Lucas me ha dicho que ahora vives en su casa. Temporalmente. Y también me ha dicho que ha roto la relación con tu familia. Y me ha contado la desafortunada casualidad del río. Ya están luchando por sobrevivir, Henry. El tío Warren ni siquiera es granjero, es maestro. Y si ahora les arrebatas el agua... les compensaré con una gran indemnización. Ya. Pero el dinero se acabará en algún momento. Y estarán sin agua. Pero tú tendrás tu presa y obtendrás beneficios de por vida. No hablo de un puñado de dólares, Lily. Hablo de una suma que le permitirá empezar de cero y labrarse una nueva vida en otro sitio. ¿Y si eso no es lo que quiere? ¿Y si resulta que le gusta vivir donde está ahora? Warren Johnson está acabado. Me ha informado de su situación. Sus ovejas están enfermas y tú misma lo has dicho. Él no es granjero. En el fondo, la presa es lo mejor que podría pasarle. Acabará igual que mi padre. Tu padre murió de una enfermedad y que yo sepa, en su vida nunca le dieron una indemnización. Al menos podrías intentar buscar otra solución. pero no te interesa lo que le pase a la gente a la que vas a llevar a la ruina. Eso no es cierto, Lily. No voy a llevar a nadie a la ruina. Estoy haciendo algo bueno para toda la región. Pero a ti solo te interesa lo que le pase a tu tío. Y todo lo demás te niegas a verlo. Cada vez se aísla más del resto del mundo. Cuando no está con las ovejas se sienta a leer la Biblia. Bueno, hay lecturas peores. Sí, pero solo lee el Antiguo Testamento, castigos y plagas. Y desde que Lily se ha ido, cada día está peor. ¿Se está autocastigando? ¿Tan gravemente ha pecado? Eso solo puede responderlo él. A veces pecamos porque no tenemos elección. Pero, en esos casos podemos confiar en que Dios nos perdone. ¿No es cierto, padre Lucas? Que yo sepa, no hay distintas clases de pecados. Ya, pero con todos mis respetos, hay una diferencia entre quien mata por codicia y quien mata por necesidad. Aquel que mata por codicia no merece clemencia. En todo caso, le correspondería a un juez tomar la decisión, pero nunca al pecador. que se es justo el problema. Buenos días, William. Buenos días. Siento molestarle. Tengo que mandar un telegrama urgente a Helena. No va a poder ser. Ya veo que el aparato se ha vuelto a estropear. Espere, voy a dictarle el texto a enviar, ¿de acuerdo? Sí. Y cuando ese trasto vuelva a funcionar, mande el mensaje en un telegrama con la máxima discreción, ¿de acuerdo? Va dirigido a mi viejo amigo, el padre Edwin. Bien, escriba, estimado Edwin. ¿sí? ¿Es que todavía me hablas? Eres mi mejor amiga. Oye, te echo de menos. Graham está fuera de sí. Lo siento mucho, pero tu hermano no soporta que le nieguen lo que se le antoja. Es verdad. Ha rechazado la petición de Graham por Henry Castleton. Por mí pueden irse los dos al cuerno. Pero tú le quieres. Sí le quiero, pero va a arruinarle la vida al tío Warren con tal de construir su presa. ¿Cómo voy a vivir con él después de eso? Y como inversor privado tampoco me interesa. Me dijo que me concedería el crédito. Me aseguró usted que no había ningún problema. Después de estudiarlo con calma hay ciertas cosas que no son como suponía. Claro, entiendo. ¿De repente la cerradera ha pasado de tener ganancias a números rojos? Más que de su propiedad. Hablo de lo que se ha apropiado. ¿Qué ha cambiado en mí de la noche a la mañana? Prestar dinero es una cuestión de confianza. de haber sabido de haber sabido que era usted un hombre con tan poca moral que intentaría romper un compromiso de matrimonio y que engañaría y corrompería a una pobre muchacha inocente. Le aseguro que le habría denegado el préstamo desde el principio. No tengo ni idea de lo que está hablando. De Lily Wright, la mujer con la que quería casarme y que por su culpa me ha convertido en el hazmerreír de la parroquia. y ahora váyase. Muchachos, parad un momento. Tengo que hablar con vosotros. Vamos, vamos. Escuchad, el banco nos ha denegado el crédito. Me has mentido. ¿Qué? Me dijiste que no había ningún otro hombre en tu vida. Es que no lo hay. ¿Y qué pasa con Graham Parker? ¿Quién llegó a proponerte matrimonio? Eso no es de tu incumbencia, pero rechacé su propuesta. Aún así, tendrías que habermelo dicho. Sobre todo porque sospecho que ese es el motivo por el que has roto con tu familia. Sí, es verdad, pero no sabía que eso fuera asunto tuyo. Es asunto mío. Porque Parker me culpa a mí de que le hayas dado calabazas. Y por eso me ha denegado el crédito, lo que supone el fin del proyecto de la presa. De acuerdo. ¿Todo claro, chicos? Sí, todo. De acuerdo. Jefe, ¿tiene un momento? Escuche, he hablado con los muchachos. Dicen que están dispuestos a renunciar a tres meses de sueldo para que esto salga adelante. Y aparte, yo también tengo un dinero ahorrado. Lo guardaba para comprar un rancho. Pero creo que puede esperar. no sé qué decir. Pues diga que sí. Yo también tengo unos ahorros. Y si lo contamos todo, sería raro que no lo consiguiéramos, ¿no? Sí. Gracias, muchachos. No hay de ti, jefe. Para eso estamos. De nada. Tres veces al día, prepare una taza con agua hirviendo y deje que repose una media hora. Gracias. No podemos seguir viéndonos. ¿Quién lo dice? Graham le ha mandado un telegrama a Richard y me prohíbe el trato con una desvergonzada. Yo no soy una desvergonzada. ¿Y si ahora tengo esa reputación es por culpa de Graham? Si no le hubieras desaireado públicamente, nunca te lo perdonará. Ha dicho que no descansará hasta que haya acabado con Henry y contigo. Lo siento, Lily. Al menos vosotros dos aún sois amigos. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Miquí. 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 Despierta. ¿Qué pasa, mamá? Ve a buscar a Lily. Sí, ya voy. Tengo muchos dolores. Ve, deprisa. Voy enseguida. ¿Qué tienes, mamá? ¿Qué te duele tanto? ¿Qué te duele tanto? No, 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 no... ¿Qué te duele tanto? ¿Qué te duele tanto? No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No! No, 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 no. Dios mío. Doctor, ¿está a...? No, tiene el pulso débil pero regular. Necesitamos mantas y agua caliente. El té. El té de la chica india. Doctor. ¡Perforad esas rocas con mucho cuidado! ¡Y rellenad los agujeros con explosivos! ¡Y no olvidéis poneros a cubierto enseguida! Señor Castleton. Oiga, señor Castleton. Se ha quemado el refugio. El semental ha oído. Clay me ha pedido que le avisara. ¿Y la lligua? ¿Cómo está dorada? Está abajo en el aserradero. Por una buena recompensa le traeré de vuelta al semental. Trato hecho. Pero ten cuidado. Iska estará muy nervioso después de un nuevo incendio. Entendido. ¡Corre! Doctor, ¿está enfermo alguno de los niños? No. Es Mildred. ¿Mildred? 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 Bueno. La sopa de pollo te dará fuerzas para que te recuperes. Gracias, Lily. No solo por la sopa. No hables. Come. ¿Qué tontería has hecho? Márchate, Lily. Tienes que ir a trabajar y Warren ya está conmigo. ¿Cómo podría vivir sin ti? Tú eres mi vida, mi todo. Lo siento mucho, Warren. La situación me estaba superando. Y al saber que las ovejas estaban enfermas, pensé que no podríamos sacar adelante a un cuarto hijo. Yo tengo la culpa de todo. Perdóname. Ya lo verás. Le querremos aún más que a nosotros. ¿Cómo sabes que va a ser un varón? Te quiero, Mildred. Y yo a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¿Qué se creía usted? La señorita Lily Wright, si no me engañan mis cansados ojos. Si esos cansados ojos le han servido para incendiar un refugio, asustar en sobremanera a los caballos y arruinarle la vida a la gente, ¿No sería lógico pensar que ahora tampoco le engañen? Qué ímpetu tan encantador. Lástima que no utilice esa pasión en situaciones más agradables. O aún puedo esperar su visita. Ha hundido mi reputación. Ha prohibido que Carol tenga trato conmigo. ¿Y de verdad cree que aún me casaría con usted? Su reputación la hundió usted solita y yo no le prohibía a Carol que tenga trato con usted. Fue Richard, su marido. Los hombres creen que pueden mandar sobre nosotras solo porque somos mujeres. Son todos arrogantes por naturaleza. Podrán decirnos a quién podemos ver, incluso con quién casarnos. Pero no a quién amamos. Dígale a Castleton que esto es solo el principio. Nadie le roba la novia a un Parker y no me daré por vencido hasta que haya acabado con él. No sabía que eras tan perverso. No te metas, Carol. Esto solo nos incumbe a Henry Castleton y a mí. ¡Lily! ¡Lily! No te dejan hablar conmigo, ¿no te acuerdas? Lily tiene razón. Los hombres son seres muy arrogantes, pero cada mujer tiene que encontrar su forma de lidiar con ellos. Porque tampoco queremos estar sin ellos, ¿verdad? Tú insistes y te impacientas. Yo me limito a decirles amén a todo y después hago lo que me viene en gana. ¿Me estás diciendo que quieres que nos veamos en secreto? No, tengo un plan para que a Graham se le pasen las ganas de venganza. Moveré unos hilos y... Ya verás cómo todo se arregla. Carol, todo esto es absurdo. Graham nunca me perdonará. Y no puedo ver cómo la presa de Henry le arruina la vida a mi tío y a pesar de todo ser feliz con él. ¿Qué vas a hacer ahora? Me iré a Helena, buscaré un empleo de oficinista y... trataré de olvidar a Henry. Puede que sea lo mejor. Lo importante es que no te olvides de mí. Creo que en Helena hay unos salones de moda divinos. Iré a visitarte a menudo. Carol. Tengo mucha que pensar. Sí. ¿Alguna vez ha tenido la sensación de que lo ha hecho todo mal? Una o dos veces al día. Salgo a cabalgar por la montaña y me evado de todo en mi rincón preferido. Lily, algunos problemas se resuelven por sí solos. Solo hay que darles un poco de tiempo. Gracias, padre Lucas. Vamos. Esa tela cuesta 25 dólares el metro. Y esa otra, 35 dólares el metro. Buenos días, señor Scott. Ah, señora Boats. Buenos días. Dígame, ¿cuántos metros de tela para cortinas necesita hoy? Primero tiene que buscarme una víctima. Madeleine, ¿cuánto hacía que no te veía? No lo sé, Carol. Graham me estuvo diciendo ayer mismo lo guapísima que estás. Y debo admitir que no exageraba. Graham estuvo hablando de mí. ¿Que sí habló? Estaba entusiasmado. Pero no le digas ni una palabra. Ya sabes cómo son los hombres. ¿Te apetece tomar una taza de té conmigo en mi polche? Pobre hombre. Ahora entiendo que desee ser castigado. Henry. ¿Qué ocurre? Anoche alguien quemó el refugio que había en el cercado de Iska. ¿Qué? ¿Fue provocado? Sí, encontramos allí una lata de petróleo. Hay algo que te preocupa, ¿verdad? Le pedí al padre Edwin que pidiera información sobre Warren y Mildred Johnson. No me gusta entrometerme en los asuntos familiares, pero hay algo que corroe a ese hombre y le hace ser cruel y estricto con él mismo y con los demás. Lily y el conflicto por la presa no habrán tenido nada que ver con eso, ¿no? No, no. Hace dos años mató en defensa propia a un hombre que amenazó a Mildred con un cuchillo y que se abalanzó sobre él. Le declararon inocente, pero dejó de ser bienvenido en la escuela. Así que lo perdió todo y tuvo que labrarse una nueva vida. Y ahora yo pretendo arrebatárselo. Sí. No me extraña que Lily me odie. Tengo que suspender la detonación. Tengo que detenerlo todo. Buscaré otra manera de represar el agua. Buscaré otro sitio. Tengo que decírselo a Lily. Henry, se ha ido a las montañas. ¿Sabes a dónde? Sí, le he sugerido que vaya a su rincón favorito. Tengo que marcharme ya. Mi madre debe de estar preocupada. Sí, pero no puedes cabalgar sola hasta tu casa. Pronto anochecerá. Aún falta una hora. Llegará de sobra. Perdón. Estas manchas hay que limpiarlas enseguida. ¿Ya te han invitado a ir al baile del gobernador? No. Pero he visto un vestido de ensueño. ¿No quieres invitar a Madeline al baile? No. Pues sería una excelente oportunidad para que enseñe su anillo de compromiso. ¿Qué anillo de compromiso? Tendrías una esposa preciosa que no te replicaría. Y tu honor quedaría intacto. ¿Por qué ya estarías felizmente casado en caso de que Lily y Henry pasaran por el altar? ¿Cómo me temo? Eres una arpilla muy astuta. Tengo que irme ya. Permítame que la acompañe a casa. ¿Cómo iba a dejar pasar la oportunidad de poder disfrutar de unos valiosos minutos más a su lado? ¿Cómo es ese vestido tan bonito que ha visto para el baile? Cuando terminéis con esto, tenéis que empezar con el pedido de Murray. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. De acuerdo. Tenemos que suspender la detonación. Lily está en las montañas. Probablemente irá al río. Allí será la detonación. Ve por el valle. Yo iré por la otra ruta a través del cañón. De acuerdo. No, no, no. ¡Detonamos en cinco minutos! De acuerdo. Necesito un par de minutos. ¡Detonamos en cinco minutos! Todo preparado. No, no. ¿Qué estás haciendo? Te he dicho que el negro iba a la izquierda. ¡Lily! ¡Lily! ¡Dan, suspende la detonación! ¿Listo? Sí. ¡Lily! ¡Ponte a cubierto! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Lily! ¡Lily! He llegado tarde. Quería suspender la detonación. Evitar que Warren tenga que volver a empezar de cero. ¡Lily! 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 Warren. Dicen que ha cortado por lo sano. He traído unos dulces y unas infusiones reconstituyentes para Mildred. Marie, mi asistenta, me lo esconde todo. Y he aprovechado su ausencia para saquear el arcón secreto. Padre Lucas, me siento liberado. Es como si con la última oveja me hubiera quitado un enorme peso de encima. No sé qué vamos a hacer ahora. Mildred no quiere mudarse, así que vamos a quedarnos aquí y a confiar en que Dios no nos deje en la estacada. Es usted maestro, ¿verdad? ¿Cómo lo sabe? Me vendría bien su ayuda en la escuela. Y si la comunidad sigue creciendo a este ritmo, a finales de año necesitaremos un segundo maestro. Padre Lucas, una vez maté a un hombre. Intenté violar a Mildred. No era yo mismo. Nunca pensé que podría llevar tanta rabia dentro que pudiera ser capaz de matar a nadie. Si no hubiera intervenido, seguramente ese hombre habría matado a Mildred. Eso es lo que me dice mi cabeza. Pero no debería haber muerto. En mi interior se desató un animal que quería ver sangre. Y por eso quería ser castigado. Pero ¿cómo le absolvieron? Se ha castigado usted mismo. He de convivir con ese animal. Mantenerlo controlado. Pero he comprendido que no tengo por qué aislarme de la vida para hacerlo. Y tampoco de mi familia. Ven, papá. El castor ha salido del agua. El castor es muy bonito. Sí, ya voy. Me disculpa. Tengo cosas que hacer, sí. Ah, sí. Y en cuanto al puesto de maestro, le prometo que lo hablaré con Mildred. Gracias. Por primera vez desde que estamos aquí, tengo la sensación de que todo irá bien. ¿Se encuentra mejor? Gracias. He estado pensando en lo que usted me dijo sobre las distintas clases de pecados. Ah, sí. Creo que Dios perdona a aquellos que de verdad se arrepienten de sus pecados. Por muy graves que sean. Y a aquellos que después vuelven a abrazar la vida. Gracias. He encontrado su semental. Está en el lago. ¿Me da mi dinero ya, señor? Si de verdad es Isca, te pagaré el doble. Ah, gracias. Mire, ahí está. Lo tengo, lo tengo. ¿Me dará mi recompensa, señor Castleton? Claro que te la daré. Te la has ganado. Mira qué precioso es esto. Se ve el reflejo del sol en el agua. Seguro que ningún blanco había estado aquí antes. Solo los indios conocen el lago. Y los caballos. Seguramente han nacido todos aquí. Esta es su familia. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarnos? ¿Quieres casarte conmigo? Vamos. ¿Qué más? Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para unir a Elizabeth Wright y a Henry Castleton en sagrado matrimonio. ¿Qué te parecería si construyéramos aquí nuestra casa y formáramos aquí nuestra familia? Sí, nuestros hijos podrían bañarse y pescar en este maravilloso lago. Y los hijos de sus hijos. Y todos conocerán la historia... de que su padre y su madre se salvaron por los pelos. Con gran esfuerzo, Henry y Lily convirtieron el aserradero en el más grande de Alberta. Y así lograron éxito y prosperidad junto con el resto de habitantes del valle. Y Lily, siempre dispuesta a compartir su felicidad, ayudó a su tío Warren a construir su propia escuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!